Estamos tomando todas las medidas, yo no, la Procuraduría, nos han dictado un grupo de alineamientos, porque uno de los representantes me respondió a los empleados, lo que dijo el señor Presidente, ¿verdad? Hay unos alineamientos, estamos reunidos con todos los comunicadores, porque hay personas que son vulnerables por la edad, por la hipertensión, por la diabetes, por otras condiciones, ¿verdad? Y estamos tomando las medidas, ustedes que hay, higienizantes, alcohol, jabón, en todos los baños, para tratar de que nadie, ni exponer el personal que trabaja con nosotros, mucho menos exponer a las personas que vienen a buscar el servicio. Estaremos dando el servicio desde las 8 de la mañana, como siempre, hasta las 3 de la tarde, pero tomando las medidas de luz, ya daremos los detalles. ¿El personal estará trabajando igual? Sí, el personal estará trabajando, ahora hay personas que por su condición de salud tenemos que sacarlas, porque no queremos exponer ni exponer a los usuarios, y naturalmente entonces a esas personas hay que ver la forma de cómo sustituirlas, para que no se afecte el servicio. Muchas gracias. 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 Gracias.